Juan Carlos Pastrana ha perdido la batalla contra el COVID-19. Solamente tenía 36 años. Gran parte de su vida la compartió conmigo, con mis ilusiones y mis sueños y mis proyectos. Siempre estuvo ahí apoyándome, siempre fue parte de la talifamilia. Todos nosotros estamos de luto, estamos muy conmovidos, muy consternados, mandando amor, luz a toda su familia, a todos sus seres amados. Y esta es una pérdida que me duele infinitamente, porque este chico lo único, lo único que daba era bondad, amor, bienestar, tranquilidad, felicidad. Todos somos vulnerables al COVID-19, todos, 36 años, joven, saludable, feliz, optimista. Y fue uno que no pudo con esta batalla, esta guerra que estamos viviendo en estos momentos. Por favor, se los pido, cuídense, cuídense hoy más que nunca, que somos muy vulnerables, todos, todos. Nuestra familia, Natalia y familia, mandamos oraciones a su familia, con mucho amor. Te queremos, Juan Carlos, no quiera que estés, te queremos. Perdón, siempre les mando positivismo, alegría y felicidad, pero en esta ocasión, esto va más allá y nos tenemos que cuidar, nos tenemos que cuidar, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!